Muy buenos días mis queridos amigos, bueno pues aquí comienzo a preparar nuestro pastel de almendras. Ya le dije los ingredientes anteriormente, pero se los repito. Aquí tengo dos cucharadas de linaza, a las cuales les añadí cinco cucharadas de agua. Entonces, ya lo mezclé bien, esto va a ser pues para que la masa nos una. Acá tengo la harina, la harina de almendras, la cual vamos a utilizar dos tazas, dos tazas, las cuales vamos a poner aquí. Aquí voy a utilizar una, esta medida es de media, por eso voy a usar cuatro, que son dos. Dos, tres y cuatro. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a añadir la harina de trigo integral, que dije que es una. La harina, la cual ya tengo aquí, voy a cernir, es importante que las tirnamos un poco, por si tiene grumos, a veces tiene un poquito de grumos, miren. Entonces, lo, las hernimos y se lo añadimos aquí. Ok, ahí ya. Vamos a añadir todo lo seco primero. Entonces, a esto le voy a añadir una cucharada de polvo de hornear. Una cucharada de polvo de hornear. Aquí le vamos a añadir el polvo de hornear. Ahora, vamos a añadirle, por supuesto, siempre una pizca de sal, porque para que le dé un toquecito especial, una pizca, no mucho. Ok, ya. Ahora, vamos a mezclar todo esto con este. Lo mezclamos. Muy bien. Esto tiene que quedarnos rico, porque es para nuestros seres queridos. Aquí. Bueno, lo mezclamos bien. Vemos que la harina de almendras es un poquito así como granulada, como durita, pero vamos a ver cómo nos va a quedar esto. Yo no voy a batir eso en la batidora, yo lo voy a batir a mano. Una cosita negra que tenía ahí, me imagino de la almendra. Bueno, ya está mezclado. Ahora, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un poquito de ralladura de un naranja. Una naranja. Una naranja. Esto es para que nos den un saborcito súper delicioso. Muy bien. Esto le da un rico, rico sabor. La naranja da un rico sabor. Es como si fuera bizcocho de margarina, pero con la diferencia de que este es de almendras. Muy bien. La vamos a tratar de poner toda entera. Bueno, yo creo que está bastante bien porque es grande. Bueno, aquí vamos a mezclarlo un poquito más nuevamente. Ahora lo que voy a hacer es que en este bowl aquí vamos entonces a poner mientras. Vamos a ver cómo nos va con esto. Una taza de leche de almendras. Recuerden que estas medias, yo tengo que poner cuatro de estas. No, dos de estas. Dos porque es una taza nada más. Ok, vamos a poner una taza. Ahora, si acaso nos quedara muy dura la mezcla, pues le ponemos un poquito más. Pero mientras, vamos a poner eso. Vamos a ponerle entonces el extracto de almendras. Vamos a añadírselo aquí también. Que sea una cucharada. Mmm, qué rico huele. Wow. Tengo que hacerme unas galletitas de almendras porque eso huele riquísimo. Entonces, lo próximo que le vamos a echar como líquido, pues vamos a echarle la linaza diluida en agua. Aquí, lo ponemos. Ok. Déjame echarle un chino de hilo porque se me quedó ahí y no quiere salir. Vamos a echarle un poquito para que me salga. Porque no se puede perder toda esa linaza. Se quedó en el fondo. Bueno, ya. Ahora, ahora, entonces, ahora le vamos a echar el ágave. Porque voy a utilizar en vez de azúcar, ágave. Ustedes recuerden que el ágave es bastante dulce. Por lo tanto, vamos a ir más o menos ahí calculando. Bueno, si de azúcar se le echaría una taza, entonces de ágave le voy a echar cuatro cucharaditas. Para que nos quede dulce, pero no empalagoso, porque el ágave es algo, pues que uno tiene que utilizarlo bien, porque si no le quedan las cosas muy dulces. Y queremos que nos quede al punto, entonces, le puse cuatro cucharaditas. Muy bien. Vamos a darle una probadita, a ver cómo está de dulce. Está rica. No hay que echarle nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos ahora a irlo añadiendo a esta mezcla que tengo del polvo. Lo vamos a ir añadiendo. Hacemos un boquetito en el centro. Echamos un poco primero. Y ahí lo vamos uniendo. Recuerden que les dije que si acaso nos faltaba un poquito de líquido, se lo ponemos luego. Pero yo creo que no me va a hacer falta, pero por si acaso. Este, vamos a que me vean. Y lo vamos añadiendo ahí. Entonces, solamente añadí un poco, no lo he añadido todo. Entonces, ahorita vamos a añadir más. El resto. No, quizás la mitad. Ahí, la mitad. Ok. Ahí lo ponemos, lo añadimos nuevamente. Recuerde, patámoslo como envolventemente para que nos quede como esponjoso. Lo hacemos así. Como para que nos quede esponjoso. Ok. Va quedando bastante bien. Esto, ¿qué vamos a hacer con esto? Una vez que lo tengamos de la mezcla que queramos, la vamos a poner en un molde para bizcocho. Y lo vamos a poner al horno. Como haría con un bizcocho, con un pastel regular. Entonces, vamos a añadirle el resto. El resto. En todo caso, que yo vea que me le hace falta, pues le añade un poquito más. Pero no queremos, lo queremos ir haciendo por partes. Porque si lo hacemos todo de una vez, entonces nos puede quedar muy líquido. Entonces, aquí lo vamos haciendo por partes. Vamos añadiendo bien esto. Así. Muy bien. Entonces, no sé. Tal vez le, tal vez le añada un poquito más. Porque como, hay que recordar que a veces la mezcla se lo traga el líquido. Entonces, pues. Yo creo que sí. Le voy a añadir un poquito más. Entonces, como le voy a añadir un poquito más. Lo que voy a hacer es que le voy a añadir un poquito más de ágave. Porque si no, me va a quedar soso. Un poquito más. Para que no me vaya a quedar. Usted vaya mirando bien. Como es que le queda su mezcla. Y entonces, usted va calculando. Recuerde que usted no tiene que hacerlo siempre todo al estilo de la princesa. Usted hágalo a su estilo. Le añadí una y media más de ágave. Para que no vaya a quedar bien. Acá lo movemos un poquito. Ok. Vamos a ver. Y le pongo aquí. Poco a poco. Porque no quiero tampoco que me vaya a quedar muy. Que me vaya a quedar la mezcla muy líquida. Quiero que me quede esponjoso. Así. Y le termino ya de añadir el resto. Vamos a terminar el resto. Porque lo que queda es muy poquito. Ok. Muy bien. Recuerda. Esto es cocinando con la princesa. Si le gusta este video. Si le ha sido de utilidad. Si cree que puede hacer la receta. Hágala. Y déjeme saber cómo le fue. Los cambios que le tuvo que hacer. Porque a veces tenemos que hacerle ajustes. Yo no estoy utilizando más el azúcar blanca. Porque el azúcar blanca. Según tengo entendido. Miren. Ahora ya está. Una mezcla muy buena. Según tengo entendido. La azúcar blanca es un poquito dañina. Entonces estoy tratando de utilizar. O miel. O ágave. O dátiles. O banana. Para endulzar las cosas. Así es que. Usted. Utiliza lo que usted quiera. Pero yo nada más le doy mis recomendaciones. Que. Hay que tener cuidado con eso. Ahora lo que vamos a hacer es. Que vamos a engrasar un molde. Y lo vamos a poner dentro del molde. Y lo vamos a poner al horno. En un horno precalentado. A 3.50. Y vamos a dejarlo por lo menos. 40 a 45 minutos. O hasta que cuando usted ponga el cuchillo. Usted lo saque limpio. Bueno. Eso es todo por hoy. Les habló la princesa. Que Dios me les bendiga. Y gracias por ver mis videos. Feliz tarde.